En una gran muestra de talento, alumnos del COBAE Plantel 16 de Catemaco presentaron diversos números artísticos en el Parque Central Francisco y Madero, con los cuales estarán participando en la ciudad de Alvarado en los encuentros de la Juventud 2014, pertenecientes a la zona de este plantel educativo. Con música, baile y canto, deleitaron a los cientos de asistentes que se dieron cita para disfrutar de esta gran presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Por su parte, directivos y maestros del plantel agradecieron todo el apoyo y respaldo que ha dado a esta institución educativa el presidente municipal Jorge Alberto González Azamar, quien reconoció el gran talento de los estudiantes y los invitó a seguir esforzándose para tener siempre éxito en cualquiera de las actividades que desempeñen. Catemaco TV